... Ah, ya ha faltado, ha sobrado uno. Sí, ya está. Nada. Falta, falta, falta ahí. Sin masa, porque... Ha pasado. Muy bien. Vamos. ¡Vale! Muchas gracias. ¡Bien! 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 No. Lo que hicimos más flojito. Lo que va a estar todo aquí. Yo lo creo. Yo estoy viendo la joven niña como juega. ¡Dios! 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 ¡Defiéndolo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Quién está ahí agachado? ¡Buah! ¡Tenemos! ¿Quién? ¿Abolo? Está ahí adelante. Allá, al final, a la de la portería. ¿Vin? 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 Claro. Vamos, vamos a las tres. No, vayan. No quiero que vayan. ¡Ah! ¿Quién ella se quiere quedar aquí? Y mira tú lo que hay. ¡Vale, va! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Ánimo, va! ¡Vamos, chicos! ¡Vengo ahí! ¿Cómo va a abrir el campo? ¡Hay que probar! ¡Hay que probar! ¡Vaya! 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 ¡Guau! ¡Qué sección de pinto! ¡Ándalo! ¡Ándalo! ¡Vaya! Bueno, bueno, allí dejo el reportaje que era Deportivo Minera del Dolorense, Deportivo Minera 1, Dolorense 0.